En que Fernet se nos perdió el amor Veníamos a los lios retratados Como dos tarados hacíamos pavada No importaba perderse en constitución Sé que no hemos discutido hoy temprano Y el mensaje del te quiero no faltó Parabas de ropa sucia en la habitación No teníamos el tiempo contado En cualquier lado esperábamos el alba Y si tardaba al lado estábamos La rutina esta de mierda me hizo daño Y sé, y sé que nunca nadie te dejó Y perdóname si después te extraño Y te llamo todo el tiempo y te vuelvo loca Es que a todo el mundo sabes que le toca Ponerse un poco suicida una vez Sabes lo que yo sé, vos lo sabes mejor Estamos todo el tiempo en quilombado Ay, 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 tan embarrado Y sé que nunca usé la ducha El sistema me hizo daño El sistema me chupó Y me puse tan borracho Y me puse tan borracho Y perdóname si después te extraño Y te llamo todo el tiempo y te vuelvo loca Es que a todo el mundo sabes que le toca Ponerse un poco suicida una vez Decime algo si querés Sácame el control remoto Decime que esto es una gran mentira Sabes cuánto me tira la desazón Dame, dame un beso de esos a largo plazo En cuotas y sin interés Perdóname si después te extraño Y te llamo todo el tiempo y te vuelvo loca Es que a todo el mundo sabes que le toca Ponerse un poco suicida una vez Ponerse un poco suicida una vez Perdóname si después te extraño Y te llamo todo el tiempo y te vuelvo loca Es que a todo el mundo sabes que le toca Ponerse un poco suicida una vez Ponerse un poco suicida una vez Ponerse un poco suicida una vez